y proseguimos amigos de su canal de salvador en el campo desde la ganadería gs acá giovanni contanos que tienes que ofrecer a los amigos ganaderos en este lugar tenemos cuatro terneros se puede decir girolando media sangre mitad guir mitad holting tenemos ya un toro que ya trabaja en la raza girolando para esto directamente para producir leche y para también para darle un poquito más de resistencia al ganado lo que se gana con las razas con el encaste de guir con holting es que el holting es bastante delicado se enferma mucho no es resistente no es resistente a la calor y ya un animal de estos si usted lo ve nada de cansado bien parado entonces esa es la ganancia que tiene el ganadero de meter una raza girolando porque hoy por hoy según la ciencia no hay cruzamiento mejor que el holting con guir o el guir con otra raza europea la verdad que ya se ha comprobado esto mira y bien interesante de que hablando de la raza del girolando este siempre sale la inquietud de los amigos ganaderos que definir entre el plus si son o no es que el girolando plus que le llaman es el 5 octavo holting con octavo guir son tres procesos para hacer ese cruzamiento pero hoy por hoy acá en nuestro país que es el corredor seco que nosotros somos parte en la unión en el oriente del salvador bueno en los climas tropicales yo no recomiendo un girolando 5 octavos o el sintético o el plus que le llaman yo le puedo llamar plus a un guirolando que sea hija y el toro o la hembra tiene que ser hija de vaca guir con toro holting los dos probados eso puede ser plus pero de lo contrario quizás somos son nombres que nosotros los comerciantes de ganado hemos inventado para que el cliente le diga un poquito más porque acuerde que nosotros como comerciantes tenemos que tener algunas insignias de que de mejor resultados en la venta del ganado pero valga la aclaración para que los clientes también tomen en cuenta a la hora de comprar un girolando mira qué bueno y la verdad que tú quien mejor para expresarlo porque tú lo has vivido en tus años tanto de creador de ganado como también de comprador pues vamos a apreciar un uno por uno amigos para que ustedes puedan pues mandarle la fotografía giovanni este de cuál les gustó y tratarlo por ahí ver y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo personalmente conozco el padre de él y la madre que son vacas que dan arriba de los 20 kilos de leche allá en Costa Rica. Mira, además de las cartas de venta, ¿qué más tú le darías al amigo ganadero para que ya lo vaya entendiendo un poco? El animal que viene de Costa Rica, yo le puedo dar un registro de finca y su carta de venta con su número de póliza que entró legalmente al país. Y el que trae, y el animal puro, muchas veces si es con registro de la asociación, yo le digo es con registro de la asociación. O si es con registro de finca, con registro de finca. Pero mayormente en los países, en la mayoría de países, no registran las razas media sangre o encastes. Pero en Costa Rica hay una asociación que ya está registrando, especialmente solo en Costa Rica, creo que en ningún otro país, no sé si en Guatemala lo están haciendo, porque acá en El Salvador no se registra animal media sangre. Qué buen dato, vean. Vemos el otro. Faltan dos más. Estos dos, este es uno de los que faltan. Estos dos, este es uno de los que faltan. Estos dos, este es uno de los que faltan. Estos dos, este es uno de los que faltan. Si. Si. Queda más o menos así la asociación. 18 meses. El asociación ya salta, vean. Este ya trabaja. ª. Gracias por ver el video Gracias por ver el video